Hola, mi nombre es Dalí, soy un organizador residiendo en Atlanta, Georgia. Estoy trabajando con GLAR Action Network y mi gente PAC y estamos tocando a todas las puertas de los votantes latinos en el estado por primera vez para ganar el Senado, que dará a nuestras familias una oportunidad de aprobar una reforma migratoria y construir un mejor futuro para nuestra comunidad. ¡Georgia con ganas! ¡Gracias!